Para esta prueba se está utilizando un cable categoría 6 de la marca Simon, el cual es calibre 23 y se está utilizando una cámara E8 Turbo X5W, donde vamos a ver la señal que funciona bien con una tirada de este cable a 80 metros, entonces aquí podemos ver que está conectada a una fuente con Powerline, que cada una de las salidas es individual, tiene un potenciómetro para ajustarse el voltaje, tiene un rango de 11 a 15 volts, entonces ahorita lo tenemos en 12 volts y podemos ver cómo se ve el video, que el video no se cae en ningún momento y lo que vamos a hacer ahora es tapar aquí para que se activen los infrarrojos y a la hora que consume más corriente pues no se cae el video, entonces ahí se activa, se quita la mano del infrarrojo y vuelve a su estado normal, y le vamos a poner la mano, y vemos que no tiene alguna pérdida de señal y pues estamos utilizando una distancia del cable de 80 metros.